¡Mura! ¡Corre! ¡Ayúdame a abrir la maldita puerta! ¡Abramos esta maldita puerta! ¡Sigue corriendo! ¡Dónde le tengas! Bien. ¡Mierda! ¡Abramos! 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 ¡Idiota! ¡Pensan dar una paliza! ¡Pensan dar una paliza! ¡Mierda! ¡No! ¿Dónde tenemos el barco? ¡Mierda! ¡No! ¡Bien! ¡Espera! ¡Espera! Hola, Nadine. Qué bueno verte otra vez. ¡Au! ¡Mango! ¡Mango! ¿Qué estás diciendo? Una palabra de seguridad. ¿Siempre eres así de listo? Tengo mis momentos. Sí. Tú y tu hermano probaron ser los cazadores de tesoros más hábiles de la isla. Es una pena que seamos rivales. Espera aún. Hay tiempo. ¿Confiar en un Drake? No caeré en eso de nuevo. ¡Ey, ey! Solo hablemos. ¡No! Bien, eso fue. Más duro de lo esperado. Ahora solo me marcharé. Después de todo, ¿crees que simplemente te dejaré ir? Sería lo más sensato. Vamos, Nadine. ¿En serio? Sabemos que eres ruda y demás, pero... somos dos. ¿No crees que mis hombres están en camino? Solo debo ganar algo de tiempo. Eso si no los líquido yo misma. Maldita sea. ¡Vamos! Me cansé en esta isla. ¡Y también de tu hermano! ¡Y me cansé de ti! ¡No lo harás! ¡Quítate! Podemos hablar de esto, por favor. ¡No lo harás! Resiste, Sam. Ahí voy. Ya casi llego, Sam. ¡Veidin! Eres rápida, pero no tan rápida. Ey, ya déjala. Debemos irnos antes de que... ¡Mierda! Ey, 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 ey. Todo solo... solo cálmense, ¿sí? Oh, qué interesante. ¿Nate? ¿Samuel? ¡Bajen las armas! ¡Todos! No. Rafe, este tipo está loco. No te preocupes por él, Nadine. Estos tipos no matan a nadie a sangre fría. No es su estilo. ¿Quieres apostar a su vida? Adelante, entonces. Dispárale. Sam. Si muero, ustedes también. Y así sea. ¡Ni un paso más! Como... este. Sam, baja el arma. Te lo advertí. ¡Haslo! ¡Ya está! ¡No disparen! ¡Alto el fuego! Bájala. Ya está. ¿Sí? Ya está. No te preocupes, Nadine. No es su estilo. ¿Qué puedo decir? No creí que lo haría. Samuel. ¿Estás bien, eh? Supongo que sabías que esto pasaría. ¡Ey! ¡Ah, vamos! Ya nos tienes. Tranquilo. Eres un tipo de negocio. Solo... hagamos un trato. Oh, un trato. Sí, quiero oír que tienes en mente. ¡Ah! ¡Ah! Adelante, te escucho. Está bien. Bien. ¿Quieres hallar el tesoro de Avery? Te ayudaremos. ¿Y a cambio los dejo vivir? Sí. Eso y una pequeña parte. Este tipo sí es chistoso. Solo lo suficiente para su libertad, ¿sí? ¿Su libertad? Nathan. Sí. Estuvo en la cárcel mucho tiempo. Y al tipo que lo sacó, Héctor Alcazar, le debe bastante dinero. Oh, ¿de qué diablos hablas, Nate? Héctor Alcazar murió en un tiroteo. En Argentina, hace seis meses. Yo fui el que sacó a Samuel. ¿Qué? ¡Ah! ¡Guau! ¿Qué es lo que te dijo? ¡Sam! ¿Qué clase de historia inventaste? Alcazar. ¿En serio? ¿Mentiste? ¿Le mentiste a tu hermanito? Perdemos el tiempo. Solo un segundo. La verdad, Nate, es que nunca dejé de buscar el tesoro de Avery. Solo terminaba en callejones sin salida. ¿Sabes? Y luego oí que nuestro querido Samuel Drake, un conocedor de Avery, estaba vivito y coleando. No hubo ninguna fuga. No hubo ninguna fuga. Soborné al jefe de la prisión y tu hermano salió por la puerta de entrada. Pasó los últimos dos años rastreando la segunda cruz de Santimas. ¿Y sabes qué? Lo hizo conmigo. No. ¿Sí? No es posible. No. Sam, ¿quieres negarlo? Nate. No, Sam. No, cielos. No, no. Escucha, el tesoro era nuestro. Siempre fue nuestro. ¡No! ¡Dejé mi vida por ti! Oye, oye, Nate, si te sirvo de consuelo, él también me engañó. Me engañó completamente. Los involucró a ti y ese viejo en este asunto. Y no puedo mentir, Sam. Eso sí, me hizo enojar. Pero, ¿ahora ya pasó? No lo mereces. ¿Y tú sí? Hasta donde sé, somos todos ladrones, buscando donde no debemos. Rafe. ¿Qué? De un modo u otro, ponle fin. O yo lo haré. Bien oyeron a la dama. Pasas por alto una pista y te olvidas de ese tesoro. Tú lo dijiste. Terminas en callejones sin salida. Admítelo, Rafe. Nos necesitas. Tienes razón. A medias. Solo necesito a Sam. Espera, comete su error. Rafe, no. No, no. ¡Arrigo! No. 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 No.